Mírame 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 Fuertamente, en tu casa soñaré, que el amor es para siempre, que este luz es un rango de luz. No se vuelva a otro, si vivimos atrapados en un juego de azar, como es una acción para libertad. No se vuelva a otro, si no lo es capaz, no puedo sobrepumbrar que pueda estallar, y así te tengo que amar. El tiempo va a empezar, el tiempo lo ha perdido, en la última vez una historia feliz, y ahora es un encuentro de ardor. No se vuelva a dejar de atrás, por tu desamor, lastimado estoy. Hoy, aunque perdí, apenas te diré, siempre me hiciste, como me hiciste, porque siempre estoy equivocada, Y no lo quise ver, porque yo por ti la vida acababa, porque todo lo que empieza acababa. Hoy ya nunca hubo más razones, para estar sin ver, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a morir. Hoy ya nunca hubo más razones, para estar sin ver, porque siempre estoy equivocada, y no lo quise ver, porque yo por ti la vida acababa, porque todo lo que empieza acababa. Hoy ya nunca hubo más razones, para estar sin ver, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a morir. Hoy, aunque perdí, que a esta mujer, siempre me hiciste, y pensame, te diste. Hoy ya nunca hubo más razones, para estar sin ver, porque se puede arreglar, porque sí. Hoy me transformas en un cuadro, tan por mí, que cubre mis paredes fracas y cansadas. Créeme esta vez Créeme por qué Me haría tanta luz A ver Sí Entre mí y la mujer Hoy yo tengo amor atrás Y jamás tuve algo No me sigas ni tiempo ni más Créeme sin miedo Que sea una vida salvadora No me dejes ir Aquí no estoy Mi nuevo espacio Que ahora estoy Dime Dime Si no te encuentras Antes que No te encuentras 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 La fantasía me espera a ti Hasta una linda La dicha Destino La vida mía Puedes me dirijas Pones la silencio Pídeme sin miedo ahora Aunque se déjame el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro